Estamos a minutos de puntualizar las 8 de la mañana y así verificamos que otros puntos se encuentran bloqueados por veteranos militares. Ahí tiene usted ya la información y estas imágenes nos llegan desde Santa Clara, La Laguna, donde se mantiene bloqueado el kilómetro 148 de la Ruta Interamericana en jurisdicción de Santa Lucía, Utatlán, Solola. Ahí tiene usted las imágenes, bloquearon entonces desde las 6 de la mañana. Aquí se está dando de una forma pacífica, se observa cómo han colocado ciertas mantas, incluso llantas para evitar la movilidad de las personas. Por favor, tome nota, esto es kilómetro 148 de la Ruta Interamericana en Santa Lucía, Utatlán, Solola. No hay paso, no hay ruta alterna y por lo mismo se está generando un tremendo conflicto en el sentido de que no se puede movilizar de un lado a otro. Nos confirman entonces, según datos que llegan hasta nuestra sala de redacción, que ambos sentidos han sido completamente bloqueados. No hay paso directamente para dirigirse a la ciudad de Guatemala y por ende tampoco para dirigirse al resto del occidente del país. Si usted nos está sintonizando en este momento, ya pensaba salir de casa para las diligencias de rutina, comerciales, en fin. Por favor, si usted puede reprogramar su agenda, hágalo, porque únicamente va a caer directamente en este congestionamiento vehicular que se está presentando en la red vial de nuestro país.